Bueno, primero pues agradecer la participación y el aporte que cada uno de los especialistas nos transmitieron el día de hoy y confío yo que en los compañeros diputados federales que van a continuar en la siguiente, la 65ª legislatura, van a dar una continuidad a esto y a otros temas importantes de salud en el país. Y por otro lado, a mí me parece que efectivamente la infraestructura para la atención de los problemas respiratorios en este país ha sido insuficiente en cuanto a infraestructura. Pero además, en cuanto a personal capacitado en la prevención, en el manejo y en la rehabilitación, creo que también ahí estamos con deficiencia. Entonces, la pregunta está en relación a qué posibilidades tienen médicos o fisioterapeutas o qué tipo de especialistas pueden en este momento, que si se requiere, por supuesto, mayor cantidad de gente capacitada en el manejo de pacientes con secuelas post-COVID. Y para que haya como mayor cantidad de personal de salud capacitado en este tipo de padecimientos. Y como decía por ahí, uno de los médicos que servirá no nada más para este momento, que en ese momento a lo mejor es importantísimo, urgente o importante, pues. Pero después continuará porque los padecimientos o enfermedades respiratorias crónicas ahí están y habrá que aprovechar incluso esta problemática para capacitar personal de salud en general. Y bueno, ver quiénes pueden, dónde pueden, cuándo pueden, para transmitir la información y que podamos también desde ahí, desde ese ámbito nosotros, coadyuvar en el esfuerzo en este país en la salud y rehabilitación respiratoria. Es cuanto.